El equipo ministerial, encabezado por el doctor José Ángel Portal Miranda, evaluó la situación epidemiológica compleja que presenta hoy Mayabeque, cuarta provincia que muestra un mayor número de casos activos. El municipio de Batabanó, con cierre total, evidencia dificultades en el cumplimiento del plan de medidas, por lo que se insistió en el estricto control de las mismas. Una de las unidades también que había era el tema de la transportación del grupo básico de trabajo, del grupo básico de trabajo, pero también de los equipos de respuesta rápida. Era otra, a la hora de tener la movilidad, hoy lo tenemos fijos con cada uno de los centros de trabajo y los carros directivos que también están diseñados, al igual que la parte del traslado de los acercamientos, donde cuando lo sacan ustedes antígenos allá, es muy difícil, y si alguien le lee, como dice, protea, alguien dio positivo, y eso se duele que para trasladar, eso también tenemos identificado con los transportes. Y lo otro es que estamos diseñando con el tema de la política de la Guarda, que si este país, ¿quién es el que va a asumir por el consultorio? Ya el puesto de mando está creado, ya tenemos oportunidad, ya recesionamos en menos de una hora el caso positivo antígeno, ya hay comunicación con los consultorios, ya logramos casi el completamiento del 100% de la cobertura médica, de acuerdo a la utilización de los estomatólogos, fuimos reincorporando a médicos que estaban en otros servicios, y ya lo fuimos insertando en los consultorios médicos, ya disminuimos la carga de consulta. Guinness es otro de los municipios con un alto índice de transmisibilidad del virus. Por tal, Miranda insistió en la responsabilidad de todas las personas, por lo que es necesario continuar elevando la percepción de riesgo y la disminución de movimientos de las personas en los territorios. La velocidad de transmisión que está teniendo la enfermedad obedece, a que además de no haber cumplido lo que está establecido, y es evidente porque si no fuera ese comportamiento, que bien se ha incorporado, sepa que son, que incrementan su velocidad de transmisión, o incrementan la transmisión entre personas. Y lo digo para que entiendan, porque el redoblar el esfuerzo en el cumplimiento de las medidas, en estos momentos cobra un papel fundamental, porque las medidas de prevención no son diferentes. El prevenir la transmisión es la misma medida que tenemos establecida en el plan. Ahora, el saber que genera una mayor transmisión, si nos complica en el sentido que nos genera más hospitalización, más capacidades y más riesgo de tener personas enfermas, graves y críticas, y lamentablemente también fallecidas, lo cual ha sufrido este tratamiento. En medio de un panorama complejo en el país, el titular de la salud pública anunció para los próximos días, una intervención sanitaria con el candidato vacunal Soberana 02, en el municipio de Guinness. Los esfuerzos que hoy realiza el país, necesitan de una respuesta de la población, con disciplina y responsabilidad. En Mayabeque, Liane Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.